Grupo F, Argentina, 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 15 de junio a las 19 horas en Río de Janeiro. Ahora viene un rival para Argentina. Atención con este. Nigeria. O sea, nos vamos a hacer amigos los nigerianos de tanto jugar contra ellos. Está recordando eso, igual que en 2010. Y 2002 y 94. Bueno, ahora un rival para Argentina. Atención. Irán, Corea o Estados Unidos. Irán, Corea, otra vez Corea, ¿será? Irán. Irán. Irán, por el Grupo F, Argentina y Nigeria. Lota, Grupo F. A ver si es el primer partido de Argentina en Río de Janeiro. F3. No. F3 para Irán, jugando en Nigeria. 15 de junio, 19 horas. Bosnia, Portugal o Rusia. Para el Grupo de la Argentina. No es fácil, dice. Bosnia y Herzegovina. Bueno. Están diciendo que es el único debutante que hay en el grupo del mundo. Es el primer partido de Argentina. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina